Yo he tratado durante todo este tiempo, desde aquel mes de marzo del año 2009, hasta ahora he seguido luchando, gracias a Dios, acá con Reinaldo me acompañó mucho y estamos en la postrimería, digamos, de la presentación de este anteproyecto que creo que va a ser el inicio de otro camino que espero que se concrete pronto. Cuando empezaron con este proyecto de armar el anteproyecto y se convocó a la gente, ¿se imaginó que tanta gente se iba a sumar y tan desinteresadamente? Sinceramente no, yo pensé que había quedado solo, que esto no le interesaba a nadie, gracias a Dios me equivoqué y digo gracias a Dios porque veo que la gente de nuestro pueblo está muy interesada y creo que han entendido la necesidad que tiene tanto la terminal de Aúnimo como la del aeropuerto. Así que bueno, espero que sigan con ese ímpetu y con esas ganas y podamos seguir trabajando y dentro de poco tiempo podamos decir que el sueño está cumplido. ¿Han estado reunidos hoy con el presidente del Consejo Deliberante? Correcto, estuvimos reunidos recién con él para terminar de aunar criterios para mañana a la tarde juntarnos todos los integrantes de la mesa, a limar un poco de cosas que se han hecho para clarificar, lo mejor dicho, para el día viernes hacer la presentación como corresponde. Reinaldo, luego los planos van a quedar expuestos en la Casa de la Cultura para que se siga acercando a la gente para conocerlos o no? No, por supuesto. Igualmente lo que se está presentando, lo primero es que la mesa lo que desarrolló son las necesidades que teníamos que cubrir estas dos terminales. Entonces a partir de estas necesidades se hizo un primer croquis y lo que serían los precios y los metros estimativos que tendrían que tener las terminales. Entonces lo que se muestra es un croquis, es un primer dibujo que por supuesto va a quedar a disposición de la gente en el Consejo Deliberante y por supuesto también en el Ejecutivo Municipal. Y me gustaría aclarar y contarles que mañana a las 5 de la tarde justamente aquí en el Consejo Deliberante en lo que es la sala de sesiones, estaremos haciendo ese primer repaso para los concejales del Bolsón, para el Gabinete Municipal y también para los grupos de trabajo que estuvieron en las distintas áreas. También los invitamos a acercarse para hacer esta primer pasada del proyecto, para que todo el mundo se pueda sacar dudas y llegamos muy bien armados para el viernes 11 de la mañana, ahí sí hacer la presentación pública y oficial.